Hola, mi nombre es Johanna Frías, tengo 25 años de edad y actualmente estoy cursando la carrera de Derecho. Yo me considero una persona muy extrovertida, carismática, alegre. Quiero servir a la comunidad, promover su desarrollo y representar a todos los guayaquileños. Principalmente quiero enfocarme en las mujeres porque quiero ser esa voz que se necesita escuchar. ¡Gracias!